Gracias por el reconocimiento y bueno, muy contento por lo que se presentó en el partido, por lo individual y obviamente por lo que mostró el equipo y que sumó un punto importante ante el líder del torneo. Hábleme de esa última jugada en la que la saca con la mano, el pie, cayéndose. Esa es muy brava, ¿no? En el último minuto. Bueno, creo que todo el partido estuvo muy atento a la ubicación porque cuando la cancha se usan resbalosas o algo, siempre hay que tratar de estar en el lugar indicado y bueno, pues afortunadamente estaba bien parado para chicarle a Marruecos y haber podido reaccionar. Porque eso tiene su técnica, eso no es que sales corriendo y sacas el pie. No, y el reflejo no se da porque sí, eso es por entrenamiento también. Sí, como le decías, ahora cuando el panorama se puso oscuro es donde más fuerte se debe volver uno y aferrarse al trabajo que es lo que a diario le mantiene a uno la confianza y la seguridad para en el momento que sea posible poder brindarle ese granito de arena al equipo. Oiga, Arledy, ¿con quién habló en la semana o qué le dijo el nuevo entrenador ya después de haber pasado ese trago amargo que le tocó pasar? O sea, ¿con quién tuvo la posibilidad de hablar para ganar confianza? Para descargarse también, ¿no? Bueno, el entrenador de arquero, Diego Gómez, ha estado muy cerca de mí. Uy, Diego, sí. Recalculándome siempre el trabajo de las condiciones que tengo, al igual que el profe Víctor Ruiz que ha estado alejado por su salud, pero ahora ya está muy bien y obviamente el profe Gómez ha manifestado su confianza y creo que eso le permite a uno entender que sigue creyendo en uno. Aún así, cuando el equipo tuvo un bache, creo que todos sentimos el respaldo de parte de ellos, entonces eso lo hace más fuerte a uno y le permite seguir creyendo en que en cualquier momento se va a levantar. Sí, un saludo al profe Gómez. Arlet, ¿cómo se ve el juego desde tu portería hasta la portería de Fariñez? ¿Cómo alcanzabas a ver lo que él estaba haciendo? Porque de todas maneras, cuando hay esos duelos de arqueros, uno inspira al otro, pero ¿sí se alcanza a ver lo que el arquero que está ya a 100 metros está haciendo también? Sí, creo que cuando el equipo de uno está en la parte ofensiva, uno se vuelve un espectador más. Obviamente siempre atento a cómo queda parado el equipo, a estar ordenando, pero uno se convierte en un espectador más haciendo fuerza porque llega el gol y cuando van llegando a las atajadas y eso, pues obviamente uno lo admira y se motiva uno a brindar lo mismo a su equipo. Sí, ayer me preguntaba que cuántos jugadores de Girardotas hay en el fútbol colombiano. Es una muy buena pregunta. Excelente. No, porque él nació en Girardotas. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántos más han salido de Girardotas, Arleth? Han sido varios. En el momento creo que soy yo, Sebastián Gómez, el volante nacional también. Tú, Sebastián, ¿verdad? Ahí van apareciendo. ¿Sabes, Arleth, que cuando se entrevista un delantero siempre habla de la confianza, de la continuidad? Se entrevista un volante, siempre habla de la confianza. Hace un rato usted habló de la confianza que le dieron a sus entrenadores y también Gerson González. Yo escucho pocos jugadores, no es una crítica, sino que me llama la atención, ya le voy a formular la pregunta. Nadie dice, no, es que el profe me habló que en el 3, en el 4, en el 5, en la mitad de la cancha, que si yo estoy solo. Todos hablan de aspectos más relacionados con el diálogo que pueden tener con el entrenador. Yo sí quisiera saber hoy, 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 en lo que a usted le ha tocado vivir en su carrera hoy y en el América. ¿Es más importante lo que el entrenador puede hablar con ustedes, la tranquilidad que le puede dar al grupo, que estar hablando de números todo el tiempo? Bueno, la verdad es de vital importancia porque a diario vos trabajas tus capacidades técnicas, haces el trabajo táctico, trabajas la parte del juego aéreo, la potencia, todo eso que tiene que ver con la preparación física. Pero la parte mental, la preparación mental y la preparación emocional es fundamental en el futbolista. Si vos tenés todas tus capacidades, pero emocionalmente y mentalmente no estás fuerte, no confías en ti mismo, por mucho que tengas todas esas capacidades, no las puedes aplicar dentro del carrera de juego. Sí, eso es totalmente cierto, pero creo que el gran espaldarazo, la gran confianza para un arquero es haber tenido una tarde deficiente, una mala tarde, pongámoslo así, y que tu técnico cuando llegas al cabrillo dice tranquilo, vas a seguir tapando. Yo creo que eso es vital para todos los arqueros. Sí, eso te hace sentir que tenés el respaldo. Sí, 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 con toda seguridad es así. Bueno, estuve buscando a, ¿cómo es? A tocayos suyos y no encuentro. ¿Arlet, de dónde salió el nombre como tal? No, tuvimos un bache y siempre recibimos esas palabras de positivismo y seguimos trabajando porque creíamos y creíamos en nosotros y sabíamos que íbamos a levantar. Sí, esas son las papayas que hay que aprovechar. Bueno, ¿quién te puso, Arlet? Papá, mamá, una tía, el abuelo, ¿quién fue? Sí, parece que se está brincando. Va en la vía, va en la vía. Sí, es que va en la vía. Te preguntaba por el nombre, Arlet, ¿quién lo puso? Papá, mamá, una tía, el abuelito, ¿quién fue? Mi papá, mi mamá, yo creo que querían ponerme un nombre diferente. Pero le pegaron porque estaba buscando tocayos tuyos y no he encontrado. Bueno, hermano. A mí me puso una publicación acerca de él que no tenía tocayo. Sí, no tenía tocayo. Este sí, de verdad, es el sin tocayo. Oiga, Arlet, ¿sabe que a mí me llama la atención? Es un detalle, ¿no? Pero ustedes tienen entrenamiento que me imagino 8 y media, 9 de la mañana, más o menos. Entre 8 y 9 de la mañana. Van a las 7 y media. Es máximo rendimiento. Yo me acuerdo que cuando uno estaba en el colegio, uno que apenas llegó a ser futbolista, no sé, amateur. Uno estaba en el colegio, claro, o ya en la universidad, y partido a las 9 de la mañana, les decía, cuidado, desayunas, cuidado, no desayunas, come esto. Había otros que decían, no, hay que comer bastante en la noche para que no se da hambre en la mañana. Y dormir poquito, claro. ¿Cómo es esa vida cotidiana de ustedes en cuanto al tema de la alimentación? O en el club, ahora que lleguen pueden tener la posibilidad de desayunar y comer algo. Bueno, creo que es de mucha orden y mucha disciplina. Obviamente levantarse con el tiempo prudente para desayunar bien y llegar con tiempo al entrenamiento, precisamente para hacer los temas de las mediciones, del peso, de los piegues, y pues tomarse ese tiempo antes del entrenamiento para hacer la parte de fortalecimiento, para hacer la parte de suplementación en la alimentación, y pues sabemos que todo eso es de vital importancia para el rendimiento. El peso, el peso es el sapo del paseo. Cuando te pesa, ¿sabes si te portaste bien o no? Sí, la verdad que... Ahí te salen todos los pecados. Sí, entonces es diferente. Los que estamos buscando que huir de peso, los que quieren mantenerlo, entonces es bastante riguroso con eso y uno se acuba a todas las exigentes. Oiga, Leddy, a propósito de las madrugadas, hombre, no voy a decir nombres, pero digamos que voy a tocar un tema que poco se pregunta en el fútbol colombiano. En el último tiempo se ha hablado mucho de algunos jugadores que son indisciplinados, de sus llegadas a los entrenamientos, del estado que tienen cuando llegan al entrenamiento. ¿Modifica el entrenamiento del grupo que un compañero llegue en un mal estado, que llegue tarde, que llegue con tufo, que se note que no haya dormido? ¿Eso modifica el ambiente del grupo o ya a esta altura profesional es problema de cada quien? Creo que ahí ya no me he escuchado. Ahí los famosos. Sí, ahí está. ¿Para qué? Yo voy como, por favor, que no te entendí. Claro, le preguntaba si a esta altura ya del entrenamiento profesional que un compañero no llegue en el estado idóneo, que llegue después de haber dormido mal o que llegue con tufo o que venga de una fiesta al entrenamiento, ¿modifica el entrenamiento del grupo o ya eso es problema de cada quien en el entrenamiento? Bueno, yo lo he recalcado mucho y lo he dicho en varias ocasiones. El grupo que hay acá es muy profesional, lleno de inteligentes y seres humanos y hasta ahora no han sucedido cosas así. De pronto, en otras ocasiones o cuando uno escucha que sucede algo así, eso en nada modifica el trabajo del grupo. Yo creo que a los objetivos del grupo se debe sumar uno y es uno el que decide si está metido en el camino correcto o si yo creo que es algo mucho más personal. Sí, estamos viendo la repetición de la sacada tuya con el pie. La última. Y me acabo de dar cuenta que tú seguiste con la mirada del balón. Y la mirada también ataja. Claro. Y te vi como echándole fresco. Sí, precisamente la mirada es lo que le permite a uno reaccionar. Sí, 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 porque ahí lo veo que metes el pie y sigues con la mirada angustiosa en la trayectoria del balón. Bueno, Arlet, un abrazo. De verdad queríamos reconocerte. Primero, el haber salido de una situación en la que tú no estuviste involucrado pero que lamentablemente pasó. Cosas que pasan, ¿no? Sí, me gusta esa personalidad. Si tú no tienes confianza en ti, pues ¿para qué estás tapando? De manera que un abrazo. Toda la suerte del mundo y que sigas creciendo, como decía el profesor Javier Álvarez. Bueno, nuevamente gracias por los buenos deseos y esperamos que te sea con la ayuda de Dios. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos. Chao, Arletka David. Arlet.